En 2019 comenzamos esta andadura que en Destinos Turístico Inteligente, dentro de la Comunidad Valenciana había un gran impulso por digitalizar los destinos, por ese pensamiento de ir más allá en el turismo, y gracias a la pandemia se potenció al 100%, porque no había otra manera de hacerlo. En ese momento pudimos trabajarlo y seguimos empeñados en ello, y hemos conseguido este año pasado ya estar dentro del nivel de Destino Turístico Inteligente, el nivel intermedio, y con eso hemos conseguido también trabajar dentro de los Next Generation y conseguir una subvención importantísima de más de 2 millones de euros para Riva Roja, para los planes de sostenibilidad de turismo en destino. Entonces, la parte de digitalización era una de las patas imprescindibles que nos exigían también desde Europa. La digitalización, la movilidad también, la participación, accesibilidad. El braille, toda la adaptación del barranco de los Moros, los yacimientos arqueológicos... Eso es, en todos tenemos, siempre nos hemos fijado mucho también en ese nivel de calidad, porque dentro de la Turis Info y en los museos tenemos la Q de calidad. ¿Por qué? Porque dentro de ella también se desarrolla todo este mundo de la accesibilidad. Accesibilidad no solo entendida como física en cuanto a movilidad, sino también, como dices tú, para personas con ceguera o con dificultades visuales, también con dificultades de audición. Y bueno, pues eso, tenemos en todos los monumentos, lo tenemos así, cada vez estamos instaurándolo en todos los sitios que podemos, porque creo que todos tenemos derecho a disfrutar del turismo. Y es muy importante que se abra ese mundo.